Música Yo soy socio del Atlético Paso. Tenemos una oportunidad de seguir creciendo al club y al municipio. Da el paso. Abónate. Yo soy del Atlético Paso porque siento los colores. Ahora tú da el paso. Abónate. Necesitamos de ti. Faltas tú nada más, por favor. Forma parte de este equipo. Da el paso. Abónate. El deporte ha formado, forma y formará parte de mi vida, pero también de la tuya. Yo ya di el paso. Y tú, da el paso. Abónate. Yo soy del Atlético Paso desde que era un niño. Ahora tú, da el paso. Abónate. Hola, verdito. Este año te necesitamos más que nunca en este año histórico para el paso. Da el paso. Abónate. Hola, verdito. Los necesitamos más que nunca. Da el paso. Abónate. La fuerza de una afición está en su equipo, pero la fuerza de un equipo está en su afición. Da el paso. Abónate. En nuestro año, en nuestro momento, da el paso. Abónate. Yo soy del Atlético Paso porque siento los colores. Ahora da tú el paso. Abónate. Yo soy del Atlético Paso. Abónate. ¡Suscríbete!